Este programa lo dedicamos a Cinema Planeta, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, que este año celebró su décima edición en Cuernavaca, Morelos, su sede principal. En esta ocasión, el tema central del festival fue Consumo Responsable. Cine Secuencias, nueva temporada, sábado, 21 a 30 horas, por Canal 14. Cine Secuencias, nueva temporada, sábado, 21 a 30 horas, por Canal 14.